La nueva cara, el nuevo rostro de este Telenoche 2023, hablo del señor Jaime Clara, bienvenido. Ande Jaime, ¿cómo les va? Bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Hola. Acá andamos con ganas de saber todo, como siempre algo contigo y el perfil de programa que somos, pero están aritméticos absolutamente. No sé si están. Con la escenografía no nos dejaron ni pasar. Hay mucha gente que está trabajando, pero desde hace muchos meses en eso. Desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo se viene esta preparación para este Telenoche 2023, Jaime? Bien, con mucha expectativa, muy contentos, ya estamos en el día D. Y bueno, contentos porque hay todo un equipo trabajando desde hace muchos meses, pensando en la nueva escenografía, pensando en un nuevo formato, pensando independientemente de las caras que vamos a estar al frente del informativo, pensando la forma que podemos encarar mejor la forma de decir las noticias, de eso de primero estás vos, que es de alguna manera el concepto que va a dominar todo el informativo. Bueno, tratar de que eso se plasme de la teoría a la práctica. Bien, informemos a la gente cuando decís las caras que vamos a estar al aire. Estamos hablando también de Emilio Izaguirre, de Viviana Ruggiero. Sí, exactamente. Ese es el equipo central conmigo. Bien. Vamos a estar los tres. Perfecto. Y a partir de ahí, bueno, hay toda una redacción que viene trabajando todos los días, y los corresponsales, y toda la alianza internacional que tiene Telenoche, que también nos permite estar rápidamente en cualquier parte del mundo al instante. Pasó con Brasil ahora, que sucedieron los hechos el domingo a las 5 de la tarde, y en el Telenoche a las 8 de la noche ya estábamos en contacto con Brasil. Claro. Jaime, para vos, decías acá en unas notas previas, cuando arrancabas con esto de Buendía, que tampoco es que fue hace tanto. 28 de marzo. 28 de marzo, o sea que no hace ni un año. Nueve meses, nueve meses. Claro, nueve meses, como un embarazo. Un embarazo, exactamente. Mucho cambio en tu vida en este corto tiempo. Demasiado rápido, mucho, mucho rápidamente. ¿Cómo vas procesando todo eso? ¿Cómo te cayó a vos la noticia, el llamado? Fue todo una sorpresa. Lo hablábamos con Mariano en la radio, con quien tengo la suerte de estar también, de cruzármelo. Seguí, lo digo, todo lo sigo. Cosa que no les envidio a ustedes tampoco. Pero no, la verdad que mi año iba a ser absolutamente tranquilo, normal. Yo estaba trabajando en la ORT, en la Comisión de Patrimonio, en la radio. Y bueno, llegó lo de Buendía y fue toda una sorpresa. Y después formamos un equipo que estaba funcionando muy bien, muy aceitado, todo. Después llegó esto de Telenot. Pará, ya Buendía, en su momento vos contaste que lo pensaste, ¿no? Lo meditaste, ¿no? Sí, claro. Pero además yo soy un hombre de radio, lo dije acá también. Me sigo considerando un hombre de radio. Pero bueno, esto llegó y uno trata de ser lo más profesional posible. Pensé que me iba a costar mucho más la adaptación al medio. Si bien yo había hecho un programa cultural en el nuevo siglo durante casi ocho años, pero no era lo mismo. Era otro formato, era grabado. Acaba de estar en vivo todos los días, parado, parado, en Buendía. No hay silla, parado. El único que se sentaba, quedó claro, ¿no? El único que se sentaba era yo, 10 minutos al final. Pero bueno, no, hablando en serio, me sentí muy cómodo con un equipo de producción increíble, con unos compañeros de panel, salvo Fablet, el resto excelente. No, yo para que después titulen Jaime y Fablet. Hay problemas entre Jaime y Fablet. Pero bueno, me adapté muy cómodo. Y bueno, lo pensé mucho en su momento. Y ahora esto de Telenoche también. Y esto de Telenoche, que ahí va, ese sí vino más rápido que el de Buendía, ahora que ya estás más empapado en televisión. ¿O también te costó pensar eso? También, porque va, supone otra cosa, supone otra responsabilidad. Todos los que estamos acá, los televidentes, nos criamos viendo Telenoche. Telenoche es el primer informativo de la televisión uruguaya. Es decir, primero fue Telenoche y después vinieron los demás. Es decir, es el informativo. Tiene 55 años, Telenoche. Es una marca demasiado fuerte en la televisión uruguaya, con nombres increíbles, solo por nombrar allí a cosas. Pero podríamos revisar la historia que tiene Telenoche. Entonces, estar allí, al frente de este informativo, es una gran responsabilidad. También, yo tengo un perfil por el lado cultural muy fuerte, entonces tampoco quería desperfilarme de eso. Obviamente que sigo con la radio, sigo con Sao Sarandí. Pero bueno, también supone el integrarme a una redacción que viene trabajando y haciendo las cosas muy bien. Y entonces decir, bueno, ¿cómo adaptamos estas nuevas ideas a esa redacción que trabaja? Entonces, bueno, ¿cómo encajo yo en todo eso? Y bueno, sí, demoró, pero bueno, está finalmente... Creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Excelente. Y cuando llegó el sí, ¿qué le vas a aportar vos a ese Telenoche? ¿Con qué aire nuevo venís a lo que ya está? No, yo creo que lo que vamos a hacer los tres, que lo hemos hablado, no solo además de que se le encargue el informativo, sino entre los tres, entre Viviana, Emilio y yo, el hecho de plantearle al televidente mayor empatía. Es decir, a veces uno siente que se miden la eficiencia de los informativos por cantidad de noticias. Ah, bueno, hoy dimos 30 noticias y está muy bien. Cuanto más noticias des, está muy bien, es mejor. Pero a veces, ¿cómo las das? Yo el otro día ponía... Ayer, en Vamos Arriba, decía, el otro día pasó lo que pasó con que se cayeron los árboles ahí en Sallago, que cayó arriba de una casa. Uno no puede pasar de esa noticia donde una familia se quedó sin una casa porque vino un temporal de cinco minutos, le cayó un árbol encima, pasar a que el dólar volvió a bajar sin nada, ¿no? Es decir, es estar un poco en ese primero estás vos, quiere decir eso. Estamos atentos a lo que le pasa a la gente. Tratar de contarles las noticias de otra manera, no ser simples presentadores de noticias. Que no está mal, son estilos diferentes. Pero hoy estamos compitiendo un informativo de aire, de televisión de aire, estamos compitiendo con las redes sociales que van mucho más rápido a veces que la propia noticia. Hoy, justamente, vemos noticias en las redes que muchas veces no son ciertas, entonces, más que nunca, la intermediación del periodismo es clave para chequear. Es exactamente al revés de lo que se dice hoy. Hoy, viva el periodismo ciudadano, cualquiera saca una foto en un lugar o dice algo y ahí está la noticia, no es tan así. Al revés, se requiere del profesional para ser el intermediario entre ese hecho que aparentemente sucedió y poder transmitirlo. Es decir, hay una suerte de momento bisagra a nivel del periodismo y creo que tenemos que estar a la altura de eso. Jaime, nombraste a Carlos Yacosa. El ancla de un informativo es parte crucial de la televisión moderna. ¿Vos tenés, te dio el tiempo? ¿Has pensado en algún referente? ¿O te apartás de todos los perfiles para dar algo nuevo? Un común amigo, el tenedor Wilson Ramírez, periodista de San José, que me conoce muy bien desde que yo tenía 15 años, me dijo una cosa que creo que uno, que lo resumo en él porque es una persona que me conoce muy bien, me dijo, sé vos, sé Jaime. Bien. ¿No? Entonces, eso que me dijo él, creo que también creo que el canal apunta a eso, al decir, bueno, tenemos muy buenos presentadores de noticias, pero alguien que viene por fuera, que no está tan directamente vinculado al periodismo o a los informativos desde esta forma, desde esta forma de contar las noticias, bueno, puede aportar algo diferente. Entonces, yo creo que esos referentes son la historia de los informativos, que son además los buques insignes de todos los canales de televisión del mundo. Entonces, yo creo que los referentes son parte de la historia y uno tiene además que honrarlos en ese sentido con responsabilidad. Pero también yo quiero seguir siendo Gonzalo Terra, el gerente de noticias, me decía el otro día en el ensayo general, me decía eso. Bueno, apuntamos a eso, a que Jaime sea Jaime. Perfecto. A eso. Jaime, teniendo una visión global acerca de los informativos, recién comentabas que el foco va a ser primero estás vos, pensando en el televidente, pensando en lo que le pasa a las personas cuando se cuentan las noticias. Enseguida dije, bueno, un primer informativo empático y después hablaste de la empatía. ¿Quizás le está faltando empatía a los informativos centrales a nivel general, global? No sé si le está faltando, pero quizás lo que quizás a veces el televidente se puede sentir alejado. Yo, por ejemplo, veía todas las mañanas, cuando estaba pronto para salir al aire un buen día, los móviles de Remesairo, que tiene una sensibilidad social, que lo hemos hablado más de una vez contigo, Mariano. Y bueno, que eso no quede solo en la excepción. No digo llenarlo de temas sociales, pero digo involucrar, saber, por ejemplo, que cuando aumenta el petróleo y suben las naftas, saber que eso nos va a incidir a todos. Cuando entrevistás a un economista, bueno, tratar de traducirle en qué significa eso. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo cuáles son los temas del informativo de hoy y solo este fin de semana, por ejemplo, hubo 59 incendios, por ejemplo. Bueno, que no quede solo como un dato más que nos acostumbremos que en la temporada de incendios. Es mucho más grave y es mucho más cercano. ¿Qué hay detrás de esos incendios? Está el factor humano, qué se perdió, cuantificar esas pérdidas, podemos hacerlo ahora. Pero es decir, dimensionar esas cosas, porque si no, como que nos vamos acostumbrando a veces. Estoy pensando con los accidentes de tránsito también. El otro día hablaba en la radio, sí, terribles accidentes de tránsito en autos, etc. Pero nos decía un especialista en el tema motociclismo. Pero no se olviden que hay por lo menos 3 o 4 accidentes de moto de los cuales uno muere. Pero claro, no son tan grandilocuentes. Y eso pasa todos los días. La estadística dice que hay un muerto por día, por lo menos en accidentes de motos. Y no los vemos todos los días. Bueno, ser conscientes que esas cosas están pasando y también decirlas. Creo que todos podemos percibir al escucharte que se está buscando un nuevo camino. Y siempre esos nuevos caminos son cuestionados y es difícil y requieren mucho análisis. Hablamos de la empatía, hablamos de esa otra visión, del primero estás vos. En esos análisis previos para lanzarse a la cancha, ¿Hubo precaución de, ojo, no nos vayamos para este lado, no perdamos el foco? Yo creo que se va haciendo camino al andar. Vos podés tener mil ideas en la teoría, pero después cuando llegó el 16 de enero, resulta que la cosa es otra. Fíjense lo que pasó, ya se mencionó lo de Bolsonaro. Día tranquilo, domingo, manso, uno arma un informativo muy tranquilo, no pasa nada, ¿cuál qué día fue? Creo que 8 o 9 de enero, tranquilo. 5 de la tarde, miles de personas toman Brasilia. Eso, digamos, y eso te cambia todo el informativo. El mundo le presta atención a eso. Entonces, tenés que tener esa capacidad de respuesta. Entonces, podemos tener el mejor informativo en la cabeza, pero la realidad después nos va a mandar. Y ahí creo que es cuando se ve el profesionalismo de toda una redacción que viene trabajando justamente, que a mí ya me tiene asombrado viendo las cosas que estoy viendo, esa capacidad de respuesta y adaptación a los acontecimientos. O sea que el enfoque es en la capacidad de reacción que va de la mano con el mundo actual. Claro, porque además con la competencia que hay de redes y de todo lo demás, tampoco te lo podés perder. No podés, bueno, no, lo de Brasil, hoy es domingo, mirá, tenemos menos gente de redacción, lo dejamos para mañana. No, no podés. No puede pasar. Entonces, bueno, por eso es que es importante esa capacidad de reacción. Yo siento que los periodistas de informativos centrales tienen como una gran capacidad en llevar el trabajo bajo presión. ¿Cómo te llevas vos con el trabajo bajo presión? Y voy a ver. Me tengo mucha fe. Una primera prueba fue lo de Buendía. Sin duda es otra cosa, no es un informativo, pero es un desafío interesante. Es un desafío. Es claro. Pero ahí está la confianza en la producción. Ahí es cuando vos te das cuenta que tenés un equipo que te respalda. Y ahí los tres estamos muy tranquilos. Bueno, obviamente que Emilio y Viviana conocen de memoria la redacción porque la integran desde hace muchos años. Cada uno con su perfil, cada uno haciendo lo que venía haciendo. Viviana como una gran periodista de investigación. Emilio super riguroso, también metiéndose a fondo en los temas. Y cada uno con lo suyo. Y bueno, yo tratando entonces de adaptarme a esa presión y abriendo el juego no solo a ellos dos, sino también al resto de los periodistas que cada uno tiene su perfil. Está Mauricio Rodríguez, está Roberto Hernández, está Laura Rodríguez. En fin, está toda la redacción. Ya que estamos hablando de cómo te estás adaptando, ¿el despertador va a seguir sonando a las 3 y 57? No, estoy yendo más temprano a la radio. Ahora estoy llegando a 3 y media, más o menos. ¿Cuándo dormís, hombre? 3 y 11, me estoy levantando ahora. ¿Cómo afecta esto tu rutina? Porque claramente vas a irte del canal a qué hora aproximadamente todas las noches. Y terminamos 21 a 15, no sé todavía. Bueno, termina 21 a 15 el aire. Calculamos que a las 10 ya te fuiste. Ah, sí, más que vale. Más que vale. 9 y media, 9 y media. 21 a 17 lo quiero saliendo, por favor. Le pedimos a los compañeros que tenés tiempo para una siesta. Claro. No, ahora sí, ahora no, por eso. Me fui a la Comisión de Patrimonio, entonces ahora hago la radio de mañana con Laurita Rodríguez. Llego a las 3 y media, más o menos, en la radio. Hasta las 7 hago el informativo 6 a 7. Estoy caminando, salí a caminar. Muy bien. Hago 6, 7 kilómetros por día. Muy bien. Saludable. Sí, exacto. Después ahí pego una siestita de una hora. Divino. Y después hago alguna otra cosita, picoteo, y vuelvo a la radio a mediodía, a hacer vivo a la tarde. Termina a las 4, hoy me vine antes por ustedes, y después ya sigo de largo. Igual Jaime, perdón, está contento porque duerme una hora de 7. Sí. No, no, no. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. O sea, es que... Dorme poco, Jaime. Conociéndolo a Jaime después de un tiempo de trabajar con él. Sí, Mariano. Duerme igual que nosotros. Ah, ¿en qué sentido? O miento. No, no sé. No sé cómo dormís vos. A mí no me están dando dinero. No sé. Voy a cambiar el verbo. Voy a cambiar el verbo. A ver. Descansa, igual que nosotros. ¿Por qué? No sé. Porque se hace el tiempo, porque... O sea, yo lo hace las... Por ejemplo, anoche, además este maldito reloj, usted dice la hora de cuánto dormí. Anoche dormí 5 horas exactas. 4,59. Para mí es poco. Claro que es poco. Pero te puedo asegurar que lo descansé de una manera. Es lo que te digo. Brillante. Eso es importante. Eso es importante. Sí, claro. ¿Descansa de verdad, Jaime? Sí, sí, sí. Esas 5 horas las descansé absolutamente. El poco descanso que tenés lo aprovechaba. ¿A qué hora vas los sábados, a sábados Arandí? A las 2 y 20. ¿Eh? Por ejemplo. ¿2 y 20 de la tarde? De la mañana. Ya en el programa empiezo a las 6. Ya sé. Es que no puedo creerlo, que vayas a las 2 y 20 de la noche. Jaime. Y ahora que empiezas el teatro, que si voy un viernes al teatro y llego a las 11 o 6 y media. ¿Teatro de verano? No, no, en función de teatro. Sí. Que tengo que hacer la nota el otro día. Y luego una hora, dos horas. Claro. Los viernes. Los viernes. Y que valoren los artistas que va a ver la obra antes. Sí, claro. No, por supuesto. Tenías la excusa perfecta para decir, bueno, necesito dormir, no puedo. No, lo que me voy antes es de las comidas de los amigos. Ah. Eso es verdad, lo sabes. Y tienen que entenderme. Pero siempre fue así. Sí, porque siempre madrugué, yo madrugué desde hace mil años. Claro, claro. Jaime, bueno, sabemos que hoy es tu gran estreno, el gran estreno de Telenoche 2023, así que sabemos que tenés mucha cosa que hacer. Una mención, quiero hacer una mención. Sí, sí, sí. A Marcelo Belachet. Sí. Un titán que bancó solo, digamos, con el respaldo de la redacción, pero digamos en la conducción de Telenoche, durante todo este tiempo, que está descansando y bien merecida tiene la licencia, el descanso. Así que una mención especial para el libro Belachet. Le mandamos que la verdad que lo hizo estupendamente. Lo hizo estupendamente. Yo lo veía siempre y lo hizo estupendamente. Como se dice en el teatro, lo mandaron al toro y el equipo bancó. Y ahí estuvo. Muchos éxitos. Gracias. Para esta noche estaremos todos atentos. Muchas gracias. De lo que va a ser este Telenoche 2023. Nos dejaron ver muy poco, así que estamos ansiosos. Hicieron bien las cosas entonces. Hicieron todo bien. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y éxitos. Éxitos. Gracias.